con un cuchillo y abrimos aquí se abre ahí otra vez luego se destapa y se quita ese tapón con el mismo cuchillo con las uñas esto que me voy a ensuciar por culpa de mi gloria hoy era mi día de descanso normal ahí está ahí está el gran agujero y echamos el tono que ya está abierto aquí mira así y el cliente queda felice donde frega bien como la gana no sé si le va a sacar unas 30 mil copias un cliente que nunca queda contento con nada ahí está mi acabo bueno esta es la que te vamos a enviar cero ya no hay mucha capacidad para el video no, échale todo échale más que no le he hecho nada del otro lo tapas bueno enviamos una parte ahorita enviamos y después nos enviamos